Cumple el segundo día del endurecimiento de las restricciones en Manta, debido a un aumento de casos de COVID-19. Una de las medidas es mantener el cierre de los cementerios durante el feriado, por el Día de los Difuntos. Además, los vehículos particulares solo podrán circular de 5 de la mañana a 10 de la noche. El alcalde del Cantón nos señaló otras de las medidas. Nosotros hemos cerrado la playa a las 3 de la tarde. Nos hemos prohibido la venta de licor los sábados y domingos. Hemos también disminuido al 50% el aforo de los restaurantes. Se va a disminuir también al 50% el aforo de los buses. El alcalde atañe el aumento de casos de COVID-19 al relajamiento de los ciudadanos. Ese descuido lo pudimos constatar en el Centro de Seguridad Ciudadana, en donde en tan solo minutos pudimos observar el irrespeto a las normas. Por ello, para vigilar el cumplimiento, sobre todo en las playas, se han instalado cámaras con megafonía. Tan Mateo, una cámara con megafonía en la playa de Tarqui. Ahí tenemos dos cámaras con megafonía. Igual en la playa del Murciélago. Los representantes del sector comercial y la ciudadanía señalan que las medidas son necesarias. En el Hospital del IES de Manta se ha presentado un aumento de la ocupación por casos confirmados de COVID-19. Y en todo el cantón a la fecha ya suman 1.391 casos. En 15 días se analizará Simanta. Continúe en semáforo amarillo.